Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hoy te voy a hablar de el plan de mercadeo en 5 días, es una transmisión que estoy haciendo más temprano de lo normal como puedes darte cuenta, porque tenemos unas actividades importantes en la noche que realizar pero te voy a comentar cual es el plan de mercadeo en 5 días, la verdad, fíjate, la verdad es que la mayoría de personas no sabe hacer mercadeo correctamente, el mercadeo no es improvisado, eso es lo más importante que tienes que saber, el mercadeo no es improvisado, la mayoría de personas si improvisan el mercadeo y por eso no consiguen grandes ganancias y no consiguen vender sus productos como quisieran, hoy te voy a enseñar un plan que te lo puedo decir, yo mismo utilizo para vender mis productos y servicios constantemente 9 años haciendo mercadeo en internet, marketing digital, vendiendo más de 150 productos en internet y siempre hemos usado exactamente la misma estrategia, siempre hemos usado la misma estrategia así que anota lo que vas a ver a continuación del plan de mercadeo en 5 días, anótalo, te va a servir muchísimo y vas a vender más de tus productos, punto número uno, selecciona un nicho de especialidad nicho de especialidad, que nicho te vas a especializar significa esto ¿no? especialidad, nicho de especialidad ¿qué quieren decir esto señores? que vas a necesitar escoger a qué te vas a dedicar si no anotas eso, por eso muchos no venden, porque literalmente no saben lo que están vendiendo están vendiendo de todo a todo el mundo, enfócate en una cosa, enfócate en un producto y sé bueno en eso el primer consejo de la noche verdaderamente importante para poder vender más el plan de mercadeo en 5 días, el primer día ¿en qué me voy a especializar? ¿qué producto voy a vender? segundo día, segundo día de este plan de mercadeo súper sencillo es desarrolle una oferta gratuita para los prospectos ese es el gran secreto de este, de esta estrategia de mercadeo este es un libro de Mark Satterfield, de, se llama The World Week Marketing Plan The World Week Marketing Plan de Mark Satterfield y dice él precisamente establecer una oferta gratis es lo que más te puede conseguir prospectos rápidamente y tiene toda la razón toda la razón, establecer una oferta gratuita llama muchísimo la atención de cualquiera punto número 3 el día 3, ¿qué vas a hacer? ya que sabes a qué te vas a dedicar y estableciste tu oferta gratuita el siguiente día vas a crear un sitio web, le llama él sitio web de promoción lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es que establecemos un bot de promoción, un robot de Facebook bot 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 de Facebook de promoción es decir un lugar a donde las personas puedan llegar y pedir su obsequio pedir ese producto de prospección gratuita un video, un reporte, una clase, un material, una llamada gratuita estas cuestiones son las que te van a hacer vender más ¿si? a establecer un sitio web de promoción establecer, lo voy a poner aquí casi no se puede leer el día de hoy porque todavía es temprano establecer un sitio web de promoción es el tercer elemento en nuestro caso te lo digo nosotros establecemos un bot un robot de promoción que hace que en Facebook las personas pregunten por su producto por su producto gratuito información gratuita y se les es enviado automática e inmediatamente el paso 4 del plan de mercadeo en 5 días anota este paso 4 importantísimo es hacer un seguimiento de mensajes automatizados seguimiento de mensajes hoy por ejemplo recibí el el mensaje de alguien que está trabajando con nosotros y me dice es normal que las personas no respondan cuando les mando un whatsapp y mi respuesta fue claro es normal que por la primera vez no respondan sin embargo cuando ellos te mandaron el whatsapp tú ya sabes que es una persona real cuando ellos te mandan un correo electrónico un messenger un whatsapp es una persona real con un teléfono en la mano entonces es imposible que si tú no le que si tú le haces seguimiento no consigas una venta lo que pasa es que la mayoría de personas en todos los negocios en network marketing que es redes de mercadeo en venta directa en venta por teléfono y telemarketing en ventas por internet no hace suficiente seguimiento si tú tienes prospectos y prospectos y prospectos y no estás haciendo ventas la razón es que no estás haciendo suficiente seguimiento Andrea mucho gusto un abrazo que estés muy bien te puede servir mucho esta información te la voy a repetir para ti Andrea nicho de especialidades coge en qué te vas a especializar tú ya tienes un nicho haz algo gratuito ofrece algo gratuito un reporte gratuito una llamada gratuito un video gratuito información atractiva ahora a qué me refiero con atractiva no lo mismo que todos no lo mismo que todos si porque ese es el gran problema que todos están ofreciendo la misma cosa tú ofrece algo gratuito pero totalmente diferente qué más después haz un sitio web de promoción o un bot de promoción un bot de facebook de promoción que cuando ellos soliciten su regalo lo reciben inmediatamente luego seguimiento de mensajes ese es el cuarto punto seguimiento de mensajes ¿por qué es tan importante este punto de seguimiento de mensajes? porque la razón si tú inviertes en publicidad tienes prospectos tienes base de datos y no haces ventas la razón es no les has hecho suficiente seguimiento el que hace seguimiento vende señores porque al mundo a nadie le interesa tu producto a nadie le interesa tu oferta hasta que tú los convences de que es una propuesta interesante de que es una propuesta importante esa es una cuestión que debemos tener claro en la mente hay que hacer marketing de atracción para que las personas sean las que nos persigan por supuesto que sí tú sabes que yo hago marketing de atracción todos los días sin embargo mientras no hay clientes llegando tienes que ir detrás de ellos todos los días ir a buscar a los clientes no van a llegar millones de clientes hacia ti y cuando estén llegando millones aún así debes ir por otros tú allá afuera los que ya están llegando ya están llegando tienes que ir por los demás ese es el gran secreto te lo puedo decir si en mi caso yo dejara de hacer publicidad yo dejara de hacer seguimiento las ventas no se detendrían seguirían llegando personas hasta mi negocio preguntando por productos por servicios etcétera pero fíjate el tiempo que yo tengo disponible y el tiempo que mi equipo tiene disponible debemos usarlo en hacer seguimiento de manera intensa debemos usarlo en hacer seguimiento de manera intensa ¿por qué? porque si hacen marketing de atracción los clientes llegan 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 compran por ellos mismos hay personas que me escriben donde pago donde pago entonces si yo dejara de hacer marketing de atracción la gente seguiría llegando ahora con todos los clientes que aún no me conocen que aún no confían por ejemplo a ellos entonces los que hay que hacerles seguimiento educativo seguimiento educativo esa es la palabra clara y lo último ofrezca las ofertas gratuitas ¿si? o promueva promueva las ofertas gratuitas ese es el último consejo ¿por qué? porque muchas personas hacen una oferta gratuita porque lo escucharon en un libro porque lo vieron en una conferencia pero después ya no pasa nada ahí se queda ahí se queda parado ya nunca empiezan a promover las ofertas gratuitas cuando deberían hacer lo contrario estar promoviendo todas las ofertas gratuitas todos los días ¿a quién no le gustan las cosas gratis? ofreces una, dos, tres, cuatro, cinco, diez cosas gratuitas y todos los días estás consiguiendo más clientes más clientes más prospectos que llegan hasta tu negocio esos son los cinco tips del día de hoy del plan de mercadería de cinco días un libro de Mark Sutherfield súper sencillo delican su nicho de especialidad hago una oferta gratuita creo un bot para entregar esa oferta de manera automatizada haga seguimiento de mensajes este es el gran secreto de las ventas el seguimiento si no hay seguimiento exhaustivo y bien lo decía Jordan Belfort o lo decían en la película de Waffle Wall Street llámenlos y él lo decía de una forma fuerte llámenlos hasta que compren o les llegue la muerte literalmente eso es el seguimiento tú pagaste por esos prospectos sabes que están interesados hasta que ellos te digan ya no quiero saber más información de esta en ese momento tú les dejas de dar seguimiento mientras tanto no les dejas de dar seguimiento y por último promueve las ofertas gratuitas en todos lados a donde vayas regala cosas que tal si tú eres el papá noel de todas las navidades regalando a todo el mundo ofertas gratuitas para que se interesen en tu producto y además cuando acceden a la oferta gratuita tú estás ahí para hacer seguimiento 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 secreto de plan de mercadeo eso es todo por esta transmisión el club de la mente y mi reto por leer mil libros en mil días si quieres de verdad aprender a vender si quieres de verdad aprender a hacer grandes negocios por internet y quieres conseguir más clientes gracias a facebook te dejo saber que ya vamos a estar 20 de enero en la ciudad de lima pero 20 de enero en la ciudad de lima pero tú puedes ganar 500 dólares ahora antes de navidad por lo menos 500 dólares en efectivo simplemente invitando a 5 personas a que vayan al evento en Perú 5 personas que invites a que vayan 10 personas 10 personas que vayan al evento de Perú y tú te ganas 500 dólares y tu entrada totalmente gratis además de eso tenemos muchas otras maneras para enseñarte a ganar dinero para enseñarte a vender para enseñarte a promover y conseguir ganancias así que mándame un mensaje a la fanpage escríbeme al whatsapp estamos para apoyarte estamos para servirte estamos para atenderte esto es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días mi nombre es Gabriel Blanco hasta mañana vamos a ver el club de la mente ¡Gracias!